Amigos, bienvenidos a mi canal de Chico Que Juega El día de hoy les traemos un gameplay de Cuphead El segundo Spear Run nos habíamos quedado en 14 minutos con 3 segundos y 18 centésimas Así que vamos a empezar y vamos a darle una vez a este pinche reloj Para arrancar con todo, va ¿No ven? Ya le damos al reloj y vamos a empezar con este Pues con este Spear Run, va Vamos a quitar la musiquita, creo que nos distingue un poquito Ahí está Y vamos a darle A ver qué pedo ¿Qué pedo tenemos? Que creo que le vamos a dar con este Y vamos a darle Carnaval Confuso Vamos a darle al Carnaval Confuso A ver qué tal nos va A ver qué nos espera en esta travesía Recuerden, estamos en el canal de Chico Que Juega Y vamos a darle con todo, amigos Y vamos a empezar el nivel Vamos a ponerle un poquito de musiquita Valiendo verga que vayamos mal de tiempo Y Ay, se nos fue la de esa madre rosa Bien, ya la acabamos en su primera etapa Vamos a darle, vamos a darle 15 con 15 Con 15 con 18 Ay, nos quedó una vida, amigos Nos quedó una pinche vida Ahí está Lo hemos derrotado Bien Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Tenemos que derrotarlo Bien Entonces ya lo hemos derrotado Lo hemos derrotado, amigos Lo hemos derrotado Va a su última fase Y vamos a tratar de Pues de vencerlo Bien Mierda, 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 mierda Uy No Hemos perdido, amigos Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Hasta que no salga Recuerden que son pruebas Para que en un futuro video Hagamos el juego completo Ay, se nos trabó un poquito ahí El videojuego, amigos Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Bien, 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 bien Vamos súper bien Bien, 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 bien Bien Lo hemos vencido, amigos Va con su segunda etapa Digo, su tercera etapa Bien, 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 bien Bien, bien, bien Tenemos que vencer ya No, inventes Ahí está Bien Llevamos 17 minutos 17 minutos 17 minutos con 42 45 segundos Ok Va un poco raro el reloj Tenía unas pequeñas fallas Pero va corriendo bien Así que Vamos a tratar De que nos vaya De la mejor forma Bien, bien, bien Ya que se lo vencemos Ya que se lo vencemos Knockout Ahí está Knockout Bien, amigos Lo hemos vencido Knockout Vamos perfectamente bien Vamos perfectamente bien Bien, amigos Bien 1.51 Estuvo un poquito mal Pero pues ni modo Vamos a tratar de que Nos vaya mejor en el siguiente Bien, 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 bien Ya casi Ya casi, ya casi Ya casi Ya casi Y vamos contra el Peligro piramidal A huevo A huevo A huevo Vamos a tratar de hacerlo bien Amigos Así que vamos Vamos con todo Vamos con todo Espero reponerme Espero reponerme La verdad Nos tenemos que reponer De tiempo ¿Por qué? Porque vamos muy Muy atrasados Muy, pero Muy atrasados Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va? Ok Ya se tarda un poquito En cargar Vamos 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 Por favor Por favor Por favor Ese de Jimmy the Grit Siempre se tarda mucho en cargar No sé por qué Pero siempre se tarda un poco en cargar Vamos 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 Pues bien amigos En lo que carga Les aprovecho para comentarles Que tenemos videos de Cuphead De Resident Evil De Crash Bandicoot Y demás Videos Para que Si quieren suscribirse Pues adelante No hay ningún problema ¿Verdad? Y ahora sí Vamos a darle con todo Tarda un poquito en cargarnos Pero pues a ver Puta madre Bien Rápido Pasamos a su segunda etapa Vamos Muy bien Vamos Muy bien Bueno Nos quitaron una vida Pero vamos Muy bien Uy Se nos pinche Slagué un poco el juego Estamos teniendo un poquito de fallas Bien amigos Segunda etapa Lograda A la madre Se me olvidó que salía ahí Vamos amigos Vamos Vamos Bien amigos Bien Ya casi lo vencemos Ya casi lo vencemos Bien 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 Ya casi lo vencemos Amigos Ahí está El knockout El knockout El knockout Bien Entonces amigos Bien Vamos Perfectísimo Perfectísimo Amigos Hemos recuperado tiempo Y vamos a ver Que onda Estamos teniendo unas fallas Con el videojuego Pero como les digo Es prueba Para ver Que tal nos va En los próximos Videos Y también Para que Lo hagamos De la manera Que es En un solo video Todo el videojuego Tal vez Tal vez Haga un en vivo Respecto a eso Porque pues Pues estaría súper chido ¿No? Que lo vieran Como se va pasando En tiempo real En fin Vencemos al Digimity Grid Y ahora si Nos lanzamos Directamente Con la Princesa Princesa Bon 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 Y bien A ver Que más nos espera Todo va a salir Todo va a salir bien Todo va a salir bien Y todo nos tiene que salir Perfectísimo Perfectísimo Amigos Aquí vamos Aquí vamos Y bien No mames Ay vamos a repetirlo Porque No 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 Pasamos súper mal Amigos Ya muérete Perdón es que no hable Pero es difícil Documentar Este videojuego Con todo lo que se Tiene que hacer Y esquivar Y deshacer Y Y todo Pero vamos a tratar De que Se pueda grabar De la mejor manera No mames No mames Ahí está Ahí está Knockout Bien 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 Ya vamos recuperando Ya vamos recuperando Nuestro 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 Paso Ya vamos Vamos perfectamente Vamos perfectamente Bien Así que vamos a ver Que tal nos va Ok 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 amigos Nos faltan dos jefes Nos faltan dos 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 jefes Tengo la presión Amigos No es Un speedrun Real Como tal Pero estamos tratando Estamos tratando De que Pues de que nos salga De la mejor forma ¿Verdad? Son prácticas Son prácticas Para un futuro Speedrun De Cuphead Así que Vamos por El penúltimo jefe Ya casi los tenemos Amigos Ya casi los tenemos Bien 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 Venga 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 Amigos Venga Venga Amigos Venga Bien Hemos pasado La segunda etapa No mames Bien, 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 bien Vamos, vamos, súper bien Esta estapa se me dificulta un poco Pero ahí vamos, ahí vamos Ahí está Bien Bien, 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 bien Ya pasamos la tercera etapa, perdón No mames Venga, 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 venga Ahí está, knockout Vientos, vientos Knockout, amigos Vamos, vamos Súper bien de tiempo Vamos súper bien de tiempo Veintisiete con cuarenta y... Cuarenta y cincuenta y dos segundos Bien, amigos, bien, amigos Bien, nos vamos por el atajo Para el atajito Para próximamente Llegar con El dragón Bien No, yo creo que Este Y empezamos con el dragón Una, dos y tres Veintiocho con treinta y siete segundos Venga, 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 venga Ya nos falta Nos falta este Solo nos falta este Y listo Acabamos Este es mi martirio para mí Porque realmente pues Pues se me complica mucho Este pinche Este pinche jefe Pues vamos a tratar De que salga Lo mejor posible, ¿verdad? ¡No mames! Venga, 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 venga Sin nervios, sin nervios, sin nervios Venga, sin nervios, sin nervios ¡No mames! ¡Ah! ¡Su puta madre! Vamos, 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 amigos Vamos, amigos ¡Maldición! Bien, bien, amigos Vamos, súper bien ¡No mames! No le di ¡No! ¡Ah! Venga, ya muérete Bueno, ya cambia de fase Mejor Ahí está ¡No mames! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Maldición! 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 Ya vamos muy Ahora sí Están muy atrasados ¡Maldición! 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 Era como para que fuéramos en 25 26 Pero venga Si nos recuperamos Si nos recuperamos No mames Ay no me puedo quedar con una vida en la primera etapa No puede ser posible esto No mames Ay pinches botones traicioneros Venga 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 Ay puta madre otra vez A ver vamos de nuevo Venga venga es el último jefe Me estoy poniendo nervioso Es eso me estoy poniendo muy nervioso No mames Venga venga es el último jefe No mames Que pedo con el juego Ah no mames No puede ser posible esto Vamos mega trazados Venga venga es el último jefe No mames No mames No mames Venga venga es el último jefe Venga venga es el último jefe Venga venga es el último jefe Ahí está Ahí está Ahí está ahí está ahí está ya Uff Es como súper chido Venga venga es el último jefe Ya no caos 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 no inventen ahora si nos fue súper fatal neta neta fue un martirio estar neta contra el puto dragón puto dragón neta puto dragón Pero bueno pues ya lo acabamos en un minuto 38 más todos los 10 minutos que perdimos Pero bueno en fin Ay vale verche vale verche amigos vale verche Perdónen que casi no hablé en este gameplay pero eran los jefes más 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 pinches difíciles de verdad muy difíciles Pero bueno Vamos a ver hasta que lleguemos con Kim Dice ya se la sabe 35 con 52 no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo pinches creer neta no lo puedo creer es como Güey no mames En fin Sigamos sigamos Es una prueba no debo por ejemplo frustrarme así que es una prueba Mis respetos al al The Mexican Runner porque ha sumado ese cabrón Uff Hace maravillas con Cuphead Ok otra vez nuestro tiempo de carga Algo no quiere que hagamos Este gameplay ya está Ahora Ok según esta mamada ya lo pasamos Y vámonos ya con Kim Dice A la de 1, 2 y 3 vamos a parar esta mamada Bien Bien 37 con 7 segundos amigos y 33 centésimas Pues bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero lo hayan disfrutado Les haya gustado Soy el chico que juega Los invito a que se suscriban Dejen su like y compartan con todos sus amigos Para que próximamente seamos más personas Ya somos más de 130 personas Que les gusta el canal Se los agradezco bastante Y pues bueno Continuamos en otro video Con la tercera parte Igual contra tiempo Para ver cuánto nos tardamos en acabar Este videojuego Les mando un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el videojuego